Oye, me queda lindo siento yo cuando en el set está Lisette Mejía, artista visual. Te he explicado, Lisette, que cuando tú estás aquí es un gran apoyo para mí como entrevistadora por tu conocimiento en el área, ¿no? En tus aguas. Está desde Cuba, chico, un acere. Rafael Díaz, artista visual cubano. Y Cristel Aspigaya Rojo, periodista cubana. Tenemos aquí representantes de la isla bella, la isla rebelde. Quien presenta el documental. Silva a lo natural. Silva a la naturaleza. A lo natural. O silbo. Silva a lo natural. Silva. Sí. Silva, no un género literario. No, silva porque el protagonista del documental se llama Gilberto Silva Tahuada. Es un científico cubano que se dedica sobre todo a los estudios de la naturaleza cubana, específicamente a los estudios de los animales, pero a los mamíferos sobre todo y sobre todo a los murciélagos. Entonces, sobre la historia de vida de él es este documental que hicimos con la realización del proyecto naturaleza secreta de Cuba, de la casa productora de los estudios mundo latino. Una casa productora en Cuba que se dedica también a los documentales de naturaleza y bueno, a otros tipos también de materiales audiovisuales. Entonces, tú como periodista tienes un interés especial en los temas que tienen que ver con la ecología y la preservación del planeta. Por eso seleccionas a Silva. Silva es muy conocido en Cuba, ¿no? Silva es un reconocido científico en Cuba, no solo en Cuba, sino también a nivel internacional. De hecho, en el año 2016, el Museo Americano de Ciencias de Nueva York le dio el título Doctor en Ciencias Honoris Causa. Entonces, allá nosotros en Cuba, los periodistas, como periodistas al fin podemos cubrir cualquier tipo de evento, de noticias, pero un poco que nos especializamos en algunas ramas. En mi caso, es la rama de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Y bueno, Silva tiene una historia muy buena para contar. Que había que visibilizar. Que había que visibilizar por los medios, había que hacer un documental, aunque 27 minutos no son suficientes para reflejar toda su obra y su vida. Pero bueno, es un aporte que hicimos para que se pudiera ver por los televidentes como el científico que no deja de ser humano. Y así conjugamos las dos cosas, al ser humano y al científico. Y Silva todavía vive en Cuba. Todavía vive, tiene 92 años, que cumplió hace poco. Trabaja en el Museo de Historia Natural de Cuba. Que esta institución tiene muy buenas relaciones con el Museo de Historia Natural de Dominicana. Aquí también se conoce mucho Silva. Y ojalá que lo podamos presentar también en el Museo de Historia Natural de aquí de República Dominicana. Su directora está encantada por tenerlo también allí. Silva todavía trabaja. Y una de las entrevistas que hicimos para el documental sobre Silva, la hicimos incluso en una cueva. Es decir, que ya anciano, a los 91 años, todavía practica la espeleología. Es muy interesante conocerlo. Es un apasionado. Sí, es un apasionado por la ciencia, por el estudio de los animales y también por su conservación. Exacto. ¿Y dónde vamos a tener la oportunidad de ver ese interesante video? Forma parte de todo el evento. Sí, forma parte del intercambio cultural. Pero bueno, ya Lissé le puede explicar. Cuéntanos, Lissé, cómo es tan interesante. Entonces, está el artista visual, ¿no? Claro, está Rafael, que ha sido el gestor de todo este proyecto. Todos, todos. Rafael, ha sido un gran aporte para nosotros los artistas, porque él vino aquí y se quedó para quedarse. Porque él hasta le encantó. Le pasa a muchos. Sí, como muchos de nosotros que vienen aquí. Hasta me enamoro. Hasta ahí se enamora. Y baila bachata. También y merengue. Y te piso los pies. Bueno, pues él trajo dentro del proyecto ahora que tenemos una exposición, Intercambio Cultural, de artistas dominicanos con artistas cubanos. También nos dio ese aporte de que él conoció a Cristel. Y bueno, nos trajo el documental que ustedes están viendo en parte del documental. Sí, mire, es el científico, ¿no? Es Eusebio Leal. Ah, don Eusebio Leal, claro. Sí, que es amigo del científico. El historiador de la ciudad. Sí, el historiador de la ciudad de La Habana. Giraldo Alayón, un aracnólogo cubano, muy reconocido también, amigo de Silva. Aracnólogo quiere decir que estudia las arañas. Estudia las arañas, claro. Y sus múltiples formas, variedades. Sí, sí. Y también es un ecologista, por supuesto. Son algunos de los entrevistados. Ahí está Gilberto Silva Tawada, que es el protagonista de la historia, ¿no? Es un hombre muy humilde, muy sencillo y querido por muchos de los cubanos. Esther Pérez, directora del Museo Nacional de Historia Natural. Sí, sí, sí. Sí, son varios los entrevistados. Nosotros decidimos que con las entrevistas, por la riqueza que tenía en su discurso, podíamos montar, ¿no? El documental, pero siempre le pusimos planos subjetivos para un poco enriquecer la historia, darle también un plus artístico a esta obra. ¿Algún equipo en todo el documental? Sí, es un equipo grande que nos apoyó. Tengo que acotar una cosa. El documental fue mi tesis de graduación como periodista. ¿De la Universidad de La Habana? Que me gradué este año y esa fue parte de mi culminación de estudio. Entonces tuvimos ahí un equipo que nos apoyó para poderlo hacer. ¿Sacaste 100? Sí. 5 puntos. Haber decidido para tu tesis a don Gilberto Silva, ¿no? Como personaje central de tu audiovisual ya era un plus. Y demostraba una generosidad como periodista, ¿no? Y un acercamiento también a un tema tan actual y que el mundo entero está reflexionando. El tema de la conservación, preservación del planeta, la redefinición de nuestra relación con la madre tierra, los gases invernaderos y todos los demás. Así mismo es. Sí, sí. Cuéntanos, Lice, ¿cómo se enmarca estos dos artistas, esta periodista, en un encuentro que también tiene a otros invitados internacionales? Bueno, precisamente, como te decía, Lice, es un gran intercambio porque desde que conocimos a Rafael, Rafael conoce a José Cejo, que hoy no pudo estar con nosotros, se da esa química, esa unión de enriquecer y aportar al arte. Entonces, Rafael, en su búsqueda, cuando estuvo allá en Cuba, la conoció y le encantó y cuando me lo comentó, le dije, no, perfecto, que venga aquí. Y ya hemos hecho los contactos para que el Museo de Historia Natural se aporte con el documental. Pero también hoy, como se inaugura la exposición en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, ¿a qué hora? A las siete de la noche, en el CODAP, como lo conocemos todos, que está ahí en la calle. La calle más linda de la Ciudad de Colonia. El Cone, exacto. Entonces, los esperamos todos esta noche, pero quiero que Rafael le cuente. Es una actividad abierta al público. Abierta al público. Todos pueden ir a compartir, van a ver la exposición y luego van a ver el video que está muy interesante. Sí, no, no, no. Muchas gracias por acogerme. No, pero claro, iremos para allá. Rafael, ¿cómo te enmarcas, cómo cabes en este proyecto como artista visual? Antes de todo, muchas gracias. Ha sido un honor. Me fascina cuando vengo a Santo Domingo y estoy contigo, ¿no? El Coliseo y Concejo, que es un gran amigo. Muy buena junta, muy buena junta. Y Miguel Gómez, Willy, todo eso. Claro, claro. El maestro Don Guillo, que no está con nosotros ya. Pero en realidad, este intercambio cultural, la culpa es de la madre de ella, Bessie, que es la directora de la Casa del Alba, en La Habana. Entonces, ella tenía esa inquietud de hacer un intercambio cultural entre Dominicana y Cuba. Y me estaba practicando sobre el proyecto. Yo le dije, muy bien, hablé con Sejo, Miguel Gómez, Lisset, y todos me apoyaron. Bueno, entonces, de Cuba tenemos tres artistas, tenemos, y dominicanos tenemos tres. Y este es el segundo año que estamos haciendo este intercambio. ¿Y cuál fue el criterio para seleccionar? ¿Se enmarca dentro de las misiones y propósitos de este documental? Tiene mucho que ver con las obras que se van a presentar. Yo estoy últimamente pintando obras con el tema del medio ambiente, porque es algo alarmante lo que está pasando. Y las tres obras que llevo en la exposición tienen que ver con eso. Y Sejo también, Sejo pintó muy natural. Y Rafael, hace mucho que viene tratando ya ese tema. ¿Tú obras cómo las podemos definir dentro de ese ámbito tan amplio, que son las artes visuales, antillanas? Porque tú vienes de Cuba, ¿resides aquí en Santo Domingo? No, yo resido en Estados Unidos, pero tengo mi casa en Jarabacoa, que adoro. Es el lugar más lindo del mundo. Para que lo sea. He viajado el mundo entero y este fue el lugar que yo he elegido por la naturaleza. Y Jarabacoa tiene uno de los festivales más lindos de las flores. Y no solamente eso, tú tienes esa montaña tan bella, llena de vida. Entonces, me enamoré de Jarabacoa y he estado viniendo. Pero yo vine al país en el 95, por acá, y el maestro Guillo me recibió. Y tuve una exposición en el Museo de las Casas Reales. En aquel tiempo. Cuando recibían pintura. Entonces, este país es mi casa. Yo me siento, este es mi casa. Y aquí todos los artistas me han recibido con los brazos abiertos. Entonces, mi proyecto, nuestro proyecto, es invitar al artista dominicano, cubano, que sirva en los Estados Unidos, que sirva en Europa. Por ejemplo, esto lo hicimos allá. Creando puentes, digamos, abriendo puertas. No como en mi país que quieren hacer barrera. Nosotros queremos hacer puentes. Y este es un intercambio cultural para demostrar el talento de nosotros, porque siempre están hablando las cosas negativas de nosotros, no las cosas positivas. Y esto es lo que nos estamos concentrando. Entonces, ¿cómo definir la obra de Rafael ahí? Él tiene de todo. ¿Cuáles técnicas? ¿Cuántas obras van a poner? Hay una muy interesante, porque te hablamos de la banana. Tú me dices que es tu fruta favorita. Sí, sí, sí. Mira que le estoy haciendo honor a ella. No, yo no sé. Y entonces, yo hice una serie que se llama Los Ángeles de Plátanos. Significa que si tú comes plátano, tú eres un angelito. Entonces, hay una obra mía que es... O sea, que yo soy ángela. Tú eres un angelita. Cuando yo era niño, ni yo... Yo soy ángela de Tejeda. De Tejeda. Sí. Y ahora va a ser de día. Una querida amiga. Ahora va a ser de día. Pero, por ejemplo, tú eres lo que tú comes. Entonces, Michael Angelo, Leonardo, le puso a los angelitos a plumas de gallina, que digo yo. Tú sabes. Los míos son... O las que estaban a mano. Exactamente. Los míos son... De cisne a veces. Los míos son de plátanos. Las alas de plátano. Entonces, tiene que... Lo cual es una metáfora. Exacto. Que te está conectando con... Primero, con la flora y la fauna de tu... Claro. De las antillas. Claro. Sí. Yo creo que tú... Ese es el diálogo de tu pintura. Qué lástima que no tenemos. No, no tenemos imágenes. Una muestra. Bueno, pero a las siete de la noche. Que van a ir a ver y disfrutar la obra. ¿Qué te parece? Claro, claro. Y para eso... ¿Y cuántas obras tuyas hay expuestas o esta noche? Esta noche nada más tengo dos o tres porque yo quiero... ¿Pintura? Sí. Pintura, sí. También me gustaría hacer una instalación sobre bloqueo contra Cuba. Y entonces yo te trata... Quizá lo haga esta noche. De aquí del programa voy para allá. Porque este me interesa... Me interesa mucho este bloqueo porque yo estoy en Cuba. Acabo de oír, exacto. Acabo de oír que el tema de la agricultura está sufriendo. Está sufriendo. Seriamente por el tema del bloqueo. No solo la agricultura. Porque los insumos y los fertilizantes tienen una prohibición. La medicina. Están afectando a casi dos millones de agricultores en Cuba. La medicina, la ciencia, sufren mucho. Yo quiero que tú sepas que yo acabo de regresar de Cuba y yo vine con una alegría tanto porque estaba en mi tierra, pero vine con una tristeza tan grande cuando la persona tiene que hacer una línea, una línea para solamente montarse en un coche porque no hay gasolina, combustible. Entonces, el daño se lo están haciendo a las personas. A los seres humanos. No a un gobierno. Entonces, yo me interesa mucho ese tema de llevarlo a cabo para crear conciencia. Entonces, digamos que también hay un interés en tu propuesta artística y en tu obra desde las artes visuales hacia la denuncia, ¿no? Claro. Hacia el compromiso. Claro, el artista tiene que usar su voz cuando tiene un... Y su pincel. Y su pincel, por supuesto. Pero un momento como este tiene que usar su voz para crear conciencia. Y usted nos da la oportunidad a nosotros y ellos me dan la oportunidad a mí. Claro. Entonces, todos nos ayudamos de esa manera. Y es muy importante. Hay otros artistas mucho más grandes que yo, como Camil, cubano, está... Arián García. Arián García. Y de Dominicana tenemos... José Sejo, Alejandro Asensio y Lissén Menina. Y Miguel Gómez. Y Miguel Gómez, perdón. Nuestro director... Director del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Y muchos no están con nosotros, pero sí están en el corazón, como Willy Pérez. Willy, que no pudo porque tuvo que irse de viaje. Y Marcia Guerrero también. También, Marcia. Que siempre está con nosotros. Tú dices que residen en los Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. ¿Qué ha aportado, digamos, este tránsito antillano hacia las ergástulas de los Estados Unidos? Iba a usar el lenguaje de los 70. Ya lo puede usar conmigo. Del tío Sam. El tío Sam. Quiero que sepa que el Dominicano... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha impactado en la obra, ¿no? Estos dos mundos, ¿no? En un antillano. Yo quiero que sepa que la comunidad dominicana, especialmente, está creciendo de una manera tan grande. Yo vivo en Rhode Island. Rhode Island está al lado de Boston. Yo crecí en Nueva York. Yo de niño estaba en Nueva York. Y en mi ciudad tuvimos el primer alcalde dominicano. Un gran amigo. Y allá tenemos muchos artistas que se han ido del país, que residen allá. Y Sejo es un buen ejemplo de un artista dominicano que viene a mi comunidad. Claro. Y allá lo reciben como un príncipe. Y aquí... Porque es un príncipe. Es un gran artista dominicano. Y tenemos ese intercambio cultural, no solamente allá, en Portugal, en Cuba, en la Casa del Alba Cultural, en España, en La Palma. Tuvimos una exposición muy bella. Entonces, esto no solamente aquí. Esto es global, que queremos. Valoran esos grandes circuitos norteamericanos desde... ¿Cómo se llama? El mercado del arte. Lo aprecian mucho. Aprecian esa plataforma que generalmente no tiene una... Tiene una actitud de invisibilización frente a los artistas. Lo hemos conversado, Caribeños y Antillanos. ¿Hemos podido ganarnos un espacio? Digamos, si pasamos balanza este 2019, ¿hemos podido lograr espacios? Tú comentabas de una exposición que hubo en España. Exacto. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad. Ellos participaron en las Canarias, fue la exposición. Pero también nosotros tuvimos una exposición que fue un acuerdo del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos con unas artistas españolas y fue un éxito. Todos se quedaron fascinados con el arte caribeño. Lo de Zaragoza, ¿no? Exactamente, lo de Tarragona. 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 Tuvimos una exposición que fue majestuosa. Esa exposición siguió y se hizo. Le gustó tanto que nos invitaron a Cambril, que es otro pueblo cerca de Tarragona, y va a seguir exponiéndose en otros lugares. Y lo que nos ha gustado es que le encanta el colorido caribeño. Han admirado el arte que muchos desconocían del arte dominicano, casi la mayoría. Entonces, es muy interesante cómo el arte, que es lo que está queriendo decir Rafael, cómo el arte va proyectando toda una ideología y lo que transmiten los artistas con su obra. Claro, claro. Y aparte del evento de la exhibición, ¿habrán conversatorios? Bueno, esperamos en el encuentro. Podemos conversar con el público, dialogar. Habrá un espacio para compartir reflexiones, ¿no? Claro, claro. Entonces, abierta al público. Abierta al público. Qué lindo paseo. Y sobre todo lo que está el Colegio Dominicano de Artista Plático ya hace tantas décadas, ¿no? Exacto. Y mañana vamos a presentar el documental. El documental también va a ir a Jarabacoa. En Jarabacoa va a Jarabacoa. Ahí hay una gran riqueza natural y también científicos cubanos y dominicanos trabajan en Jarabacoa analizando especies y ese tipo de cuestiones. Que haya seleccionado a Silva, el científico. Muchas gracias a ustedes. Muchas veces nuestros científicos no aparecen en las grandes listas de los grandes científicos del mundo. Eso ocurre a nivel internacional también. Y cuando digo nuestro, me refiero al antillanismo, Hostosiano, Pedro Enrique Sureña, Élice. Claro que sí. De las grandes sombras que están desconocidas para muchos. Y estos periodistas jóvenes que se interesan precisamente por eso. Por proyectar eso, son magníficos. Gracias. Estaría a las 7 ahí. Gracias a ustedes. Disfrutando de este documental. Gracias a Lisette Mejía por darnos la oportunidad de conversar con estos dos compañeros de Cuba. Claro. Que son nuestros hermanos. Yo me siento en mi casa porque me encanta la forma que tú entrevistas y todo lo que nos acogen aquí. Y en Dominicana. Desde el cafecito que nos brindan hasta todo el calor humano de ustedes. Y está bienvenida a Cuba cuando quiera venir a Cuba. También está bienvenida a Cuba. Quisiera venir, la casa del Alba te invita. Que me quiera tirar un selfie en el malecón de Cuba, chica. A ver si la puedo entrevistar yo también a ustedes. Claro. Miren, ha sido un gran honor. Nos encontramos a las 7 de la noche. No hay que pagar nada para entrar. No. Y disfrutar y valorar. Y seguir cultivando los lazos de amistad y de colaboración entre los pueblos. Esto es una muestra. Claro que sí. El poder del arte, ¿no? De la cultura que une y fraterniza a los seres humanos. Felices fiestas de Navidad. Ayer les comentaba que me tomaré unos días de vacaciones. Lisette. Bien merecido. Merecidísimo. Muy merecido. Estaré con ustedes de nuevo el 7 de enero. De todas maneras, está en muy buenas manos esta cita cultural. Estará Denise Larrauri cubriendo estos días en los que yo me tomo un descanso. No porque ella es piche de tapón de nadie, ¿no? Sino porque ella hace otras labores y va a sustituirme en lo que yo regreso de estas vacaciones navideñas. Felices fiestas de Navidad. Que tengan un próspero 2020 con las esperanzas renovadas en un país mejor y más alegre. Como decía nuestro director, don Ramón Tejeda Ritt, el miércoles pasado, cuando el presidente Danilo Medina Sánchez estuvo aquí, inaugurando estas instalaciones. Defender la alegría como una trinchera, dijo el poeta Mario Benedetti. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.